¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos, embajador. Tenemos entendido y queríamos confirmar con usted propiamente la información, si es cierta, que ya ha presentado renuncia en el cargo, embajador. Efectivamente. No he puesto el cargo a disposición, sino que he renunciado al cargo. ¿Pudo hacer ya este trámite efectivo, embajador? Efectivamente. Lo primero que dice, como corresponde, es informarle al señor presidente de la República y luego lo he hecho efectivo. Ya. Embajador, ¿el presidente qué le refirió cuando usted le hizo llegar esta nota? Eso ya queda entre él y yo. Bueno, pero ¿aceptó de buenas a primeras o le manifestó algo? Mire, en este momento están creando una situación política en que podría perjudicar al presidente de la República y quizás más yo estaré de alguna manera actuando en mi vida. Jamás lo he hecho poniendo en cuestionamiento la autoridad del presidente de la República y su buen desempeño. Y no quiero ser yo quien esté creando problemas, por favor. Nunca lo he hecho. Claro, claro. Además, le cuento que no es la primera vez en mi vida que yo renuncie. Cuando el vicepresidente Argaña fue asesinado, yo renuncié al cargo de embajador de Naciones Unidas. Así que no es una cuestión que es una novedad. Yo me ríe por mi ética personal y así he creído conveniente hacerlo. Bueno, embajador, ¿qué opinión le merece toda esta situación que se está dando con respecto a la firma de este acta? Bueno, mire, como ustedes saben, nosotros estamos convocados esta tarde en el Congreso y ahí tendremos que responder a todos los cuestionamientos. Mi opinión personal en este caso no tiene ninguna validez. Acá hay una decisión del Parlamento de convocarnos. Bueno, y ahí seremos sometidos a las preguntas. Estaremos a disposición de aclarar todo lo que ellos deseen conocer. Ayer el canciller Luis Alberto Castiglioni refería que ha habido una manipulación y una desinformación con respecto a este tema. ¿Coincide usted en esa postura? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Pero yo no quiero entrar en ese debate. En este momento yo me preparo para ir al Congreso y ahí daré respuesta a todas las consultas que me hagan. ¿Es difícil negociar con los brasileños, embajador? ¿Cómo? Sí, es difícil negociar con los brasileños. Es difícil negociar con cualquier otra parte que tiene otro interés. Y la parte de la negociación es justamente lograr acuerdos, lograr conciliar posiciones. Y es lo que en este caso hicimos. Así que, pero, obviamente hay gente disconforme. Tienen sus razones. Hay que respetar las razones de todo el mundo. Vivimos en una democracia. Entonces, cada uno puede opinar libremente. Lo que no, lo que no es conveniente, no por mi caso, sino en general, que esto se convierta en un torneo de insultos. Eso me parece que es innecesario. Embajador, si bien usted ya está dando el paso al costado y de igual manera va a ir a responder a las consultas del Congreso, de igual manera aprovechando este contacto, me gustaría saber su parecer respecto a lo que exponían los diputados esta mañana, de que con la firma de este acta bilateral también se estaban quebrantando los principios del derecho internacional y el propio tratado de Itaipú. ¿Qué reflexión tiene al respecto? No puedo hablar ahora sobre eso. Eso seguramente me será preguntado nuevamente en el Congreso. Punto. Embajador, ¿pudo usted conversar con alguna autoridad de Brasil en las últimas horas? Sí, por supuesto. ¿Con respecto a la solicitud de la anulación de esta acta? No, no con respecto a eso, sino a otras cuestiones de nuestra agenda. ¿Y le parece correcta la decisión que se tomó a pesar de esta solicitud que ya está haciendo Paraguay formalmente con respecto al acta bilateral de firmarla en un primer momento? Claro, claro, me parece muy correcta. Me parece muy correcto que Brasil acceda a que podamos dejar sin efecto el acta. ¿Usted no cree que haya inconvenientes de la contraparte con respecto a este pedido? Y si hubiera inconveniente ya lo sabríamos. Y no hay ningún inconveniente. ¿Implica esto reconocer que se obró quizás mal, embajador, con respecto a la firma del acta y ahora solicitando esta anulación? Perdón, disculpe, estaba distraído. ¿Implica reconocer que se firmó quizás mal esta acta? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que esto implica es que hemos, el gobierno ha analizado que existe una serie de cuestionamientos y bueno, los mismos serán defendidos. Embajador, ¿pero usted admite por lo menos algún error a lo largo de este proceso? Usted es una persona ya besada en materia diplomática, un hombre de más de 70 años. ¿Reconoce que hubo algún error, algo que se pudo haber mejorado en este proceso? Mire, siempre es fácil analizar las cosas una vez que las mismas se realizaron. Sí, hubo un problema de comunicación, pero que es normal, en estas negociaciones, que aún no han concluido, dicho sea de paso, porque deben ser reflexionados con los contratos a ser suscritos entre las entidades compradoras y la identidad. O sea, el proceso no ha concluido, no ha habido secretismo y se ha negociado de acuerdo a prácticas de la diplomacia y de conformidad a lo establecido en el Tratado de Itaipú. Artículo 22 del Tratado de Itaipú. ¿Sabría usted quién podría reemplazarlo en el cargo? Ni idea. Ni idea. ¿No dio alguna sugerencia? No, yo no tengo por qué sugerirse. Embajador, ¿quién era la persona que le ponía al tanto al presidente de la República de todos los detalles de esta negociación? El canciller era el responsable de la política exterior de Caraguay. ¿Cree usted que él debería renunciar también así como lo hizo usted? No, no, tengo entendido que él ha anunciado que renunciaba, no sé, es lo que me dijeron, no sé, yo no me he comunicado hoy con el canciller. Y a partir de ahora, ¿qué hará usted, señor? ¿Cómo? ¿Qué hará usted? ¿En qué se ocupará? Y creo que me dedicaré a mi familia, a la cual he descuidado bastante tiempo. Llevo más de 50 años al servicio del país. Creo que lo he hecho de manera aceptable. Y en materia de patriotismo que hoy día está siendo tan anunciado, he dado de muestras ya acabadas de cuáles son mis principios y de qué manera defiendo a mi país. ¿Se va apenado? ¿Siente como que sale por la puerta trasera, embajador? No, no. Bueno, los funcionarios públicos, los servidores públicos, siempre estamos expuestos a ser condenados antes de nada. No es como el caso habitual que se dice que hay que demostrar la culpabilidad de la persona. Bueno, nosotros por lo general estamos sujetos a que tenemos que demostrar al contrario, nuestra inocencia. Somos condenados antes de que nada. Pero estos son los gajes del oficio. El que no lo entiende así, entonces no sabe dónde está trabajando. ¿Se va conforme entonces, embajador, con la gestión que hizo usted en este caso? Muy conforme. Yo sé que he hecho lo mejor por mi país y estoy seguro de ello, absolutamente seguro. Lo que sí lamento muchísimo es que estos insultos que de alguna manera están haciendo correr afectan a mis familias también. Pero es normal, también tienen que acostumbrarse los familiares, los hombres públicos, finalmente, que lo somos, que esto sucede y, bueno, no, ostimosamente sucede. No hay nada que hacer. Bien, muchas gracias, embajador, por atendernos tan amablemente y gracias por este contacto.